saludos saludos a todos saludos a todos los que nos están viendo bienvenidos aquí estamos todo el corillo está la casa llena estamos estamos súper motivados porque venimos con otra edición especial porque estamos este mes activado este mes estamos con todas las películas de horror las hemos discutido todas y aquí te estamos dando todas las recomendaciones que tú quieres ver en todas las películas que a ti te gustan de terror y de horror y de misterio lo que sea nosotros vamos a discutir aquí así que mi nombre andrew hernández soy productor cineasta y aquí ando con un corillón así que presenten se ven rapidito por ahí aquí el coproductor y guionista del programa saludo a todos los prepárense que hoy tenemos ambas películas favoritas y películas que nunca han visto así que vamos para ante darle por aquí manuel lópez director y parte también de la familia de enfoque y estamos aquí para darle duro a on the spot aquí sigue y aquí vamos a hablar de las películas de julio oye pero antes de quiero que sepa que estamos comiendo aquí mira disfrutando de post con el de puerto rico de verdad que mira súper rico así que gracias a post comportarnos digo a ustedes le debo dar refill le tengo que dar refill a todo el mundo antes de continuar hoy vamos a discutir los las top tres películas de horror en hulu de cada uno de nosotros de cada uno claro así que si te quieres enterar de cuáles son tus películas favoritas de cada uno de nosotros los dos tres en hulu tú simplemente mantén dependiente pero antes de comparte este vídeo dale like share suscríbete si nos estás viendo desde youtube si nos estás siguiendo en facebook dale like compártelo oye dile a todo el mundo que se ponga ready con nosotros porque la va a pasar brutal ok así que no te pierdas de lo que vamos a discutir hoy para que oye queremos saber cuáles son tus tres top películas de terror favoritas de hulu nos gustaría saber cuáles son tus tops así que para que lo compartas con nosotros y obviamente también interactuamos todos así que gracias por el apoyo dale share comparte con todo el mundo y nosotros vamos a arrancar rápido porque tenemos muchas películas que discutir así que por ello sin perder tiempo vamos rápido rush así que todo el mundo vamos a comenzar con el top 3 el top 3 películas de terror voy a comenzar yo el top 3 películas de horror en hulu y aquí está mi top 3 aquí así que quieres un valor ahí para que todo el mundo lo vea y ahí quiero quiero explicar el por qué porque yo sé que es una bien chisí yo sé que chisí y yo sé que me van a bulear y yo sé que me van a tripear y no importa voy a explicar por qué yo no sé yo solo recuerdo que yo era un niño me llevaron al cine yo me acuerdo que yo era lo que se llamaba chaperón tú sabes cuando había una parejita y los papás no dejaban ir a la parejita sola al cine y tenía que llevarle como con el manito un primito o algo para que los acompañara claro pues yo era esa persona sabes yo a mí me llevaron de chaperón ese día al cine no no yo bien inocente yo bien inocente yo dije hecho culpa al cine qué emoción me van a llevar el olvídate pues ya yo voy entonces cuando fui ellos escogieron esta película y no me dijeron que era de miedo no me dijeron que era de terror no me dijeron nada que quiero que sepan que esto fue lo que pasó yo no sé si entonces básicamente yo nunca vi cuando niño porque obviamente yo no había nacido ellos o algo así pero está básicamente fue millos está básicamente fue tu introducción a introducción a los tiburones asesinos eso básicamente cuando yo vi el cine esta película yo no pude dormir como por cuatro meses corrido porque esta película me torturó la mente cuando niño y básicamente yo no descansaba ni dormía en paz ok quiero que sepan esto ni pa si igual podía ir ni pa si igual yo le tenía pánico a la playa porque yo pensaba que iba a ser un tiburón megalodón de estos que no sé si vieron megalodón yo la vi cuando yo vi megalodón me recordó inmediatamente esta película pero nada corillo esa fue mi anécdota que ustedes creen de esta película que les parece que creen pues para mí este fue mi yo también porque esta fue la primera película de tiburón que yo también visto en esta me identifico también la primera que yo vi así y después además está aún de la infancia afecta pueden ver películas de tiburón oye nuevecita yo tenía dos años esta película no ha envejecido bien esta película no ha envejecido bien tú la ves hoy día y los efectos son súper chis y brutal del mongo la idea de baby shark eso de lo mejor ha salido ahí no esta película tú la ves ahora y está al nivel de chacnado o algo así a ese nivel de que se da la pata con chacnado pero cuando esta película salió era un blog buster no si cuando salió así bueno nada esa fue mi top 3 y el de usted de cuál es cuál es pues mira vamos para allá yo voy ahora voy a presentar la mía hice trampa porque técnicamente el mío no es una película como tal es un short film de hulu original solo voz un bar para no sé si lo han visto claro bajo yo la vi menos de ocho minutos es como que bien cortito mira es súper cortito pero yo cuando lo vi de verdad que me impresionó bastante porque ahora pues lo que se ha vuelto popular en el horror que ha sido lo de finais a freddy's que es prácticamente los robots de choque y chistes pero supe que se comen a la gente y super de horror pues este corto es este short film está basado en ese tipo de historia y mano me encantó de verdad que incluso sentí que era mejor que ver una película de hora y media porque está tan y tan bien hecho el muñeco y la atención que tiene que hay una escena que no es con spoilers pero que salen el nene directo directo sin decir mucho ellos págate ya y te ponen el nene el frente del muñeco y se ve tan y tan creepy que me encanta me encanta este juego de que te tratan de poner algo como que pero lo ponen súper súper feo que uno dice obviamente es feo quién va a querer el estar con él me llama la atención que tiene un solo diente oye me trae mucho recuerdo de fight nice a freddy's no se me hace by y también andrew que va a salir una película ahora mismo están haciendo una película de finais a freddy los de blom los de blom house con el mismo creador del juego está haciendo el guión de la película que ya ya ha votado el guión como dos veces porque dice no esta película tiene que ser perfecta y mano estoy solamente confiado brutal este hermano pero este pero engaña también porque cualquier persona ve esta portada y dice a mí una película de niños o algo así de las pones de los de ailón de neverándolo literal este brutal lo que parece genial exacto corillo este horror ese cortometraje no fue el único que tiraron de dos rolos había muchos por un evento que hicieran si era algo yo lo que era que tiraron que es como ahora que jules amas o que está teniendo como que un hijo luz de un montón de series de películas de blom house pero no esto fue el año pasado o antipasado que fue que jules hizo una sección de cortometrajes de horror y de película que también ellos tiraron una que se llama puka que el mismo estilo de de un animatrónico un disco un tipo vestido de un disfraz y de entretenimiento para niños y estos roll show si los quieren ver quieren ver algo un poquito diferente pues sumarle en que la van a pasar bien y que hay con el tema porque es de hot o sea es porque ahora esa es la técnica de de atraer te pues vamos por ahí este la mía es una una viejita por allí con una novela también llevada al cine de steven king para los que no sé si si ya ha visto esta película sabemos que es una película súper súper creepy super weird una película que bien rara es una película que que siempre te mantiene como que exacto que va a pasar aquí y este para los que no lo han visto se recomiendo es una película para verla en halloween que de verdad que que si ya son de los clásicos de los de no es una película no es una película no es súper lenta y no es fácil de digerir exactamente pero créeme que cuando le puedes coger el piste quedas pegado a una silla y que lo que hay abajo es como una muchacha gritando o algo así si hay varios hay varios póster de esa película y varios pósteres este no me acordaba de este póster me acuerdo más del que es rojo con con las palabras de children o de con con la y al otro lado lo que hay es un espantapájaro pero si no se ve bien que si un espantapájaro pero de verdad que es una de las clásicas que no puedes perderte nunca en halloween este children of the corn si hay algo que comentar en la silla y la viste esa tú la viste sigue si yo me acuerdo de esa pero me casi la película como tal fue del 84 y contó y ser viejita se mantienen se mantienen lo que yo hace tiempo no nada tengo que volver a ver porque ya hace par de añitos que no la veo pero el el horror y el morbo de los 80 es único definitivo los 80 son como que bueno hay otros por ejemplo los universal monsters donde esa época también fue buena pero los 80 obviamente sin duda fue como que nos dejaron los slasher básicamente no claro y como tal siempre que sale en película la mayoría de las veces bueno tenemos car y tenemos y tenemos el horror del 80 en la escuela del horror que existe hoy en día así que definitivamente sí bueno vamos seguimos vamos para ya seguimos y bueno dentro dentro no no escuchen esta película yo me acuerdo haberla visto en el cine y me gusta combinarla lo que es horror y la acción y básicamente en una de las primeras r de marver que me tomé antes del ensayo exacto muy antes de vencido y nunca 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 este y never 10 points así que los otros días tuve la fui la vida de nuevo en julio mi lado otra vez siempre pero fíjate esas secuelas también no fueron no fueron malas secuelas la segunda fue buena pero la tercera la más controversial no no espérate espérate a cuál la tercera en la que él cae como en la línea de sangre verdad y no me acuerdo la tercera la que sale este de la que sale de drácula sí así sí mano pero estuvieron cool este universo de vampiro es de mis favoritos este yo creo que es de los mejores que por cierto siempre han querido traerlo de vuelta pero yo iba a poner play y recordé yo dije no no yo creo que si yo había escuchado que a ti te encantaba y yo dije no no déjame yo sé que él la va a coger y mira es que está brutal otra que vi en hulu que no la puse en mi lista y estoy seguro que nadie la puso pero vi que también estaba creo que el episodio 3 de under world creo si no me van a instalar también eso fue un boom con los vampiros además de blake como que esas eran las dos películas que para esos tiempos estaban como que no rivales pero bueno estaba estaba en los tres y también estaba resident evil como que las trae la misma vez en el cine cada jato tirando y uno como que ya entre no y que lo cuando tuve esta película te teleporta al año 2000 a inicios de 2000 como el tipo de acciones se aparece mucho al de matrix y pues te va en el viaje también de no recuerdo si blake también que se convirtió un cliché de que lo ponían todo azul porque donde puedes completar la imagen no 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 blake no tenía ninguno de esos filtros no era como matrix que era un filtro verde donde huele mal un filtro azul no es blake no no era así no blake es bien oscuro bien normal este es un estilo de batman sabe pero la contraria de vampiros esta trilogía yo recuerdo que yo las veía con con mis amistades que cuando yo era más niños los que eran adolescentes o sea que uno se mezclaba con ellos y las veía vhs así esto era un vacilo hombre estas películas manos y están las tres en julio que pueden aprovechar hacer maratón de una vez para el tiempo de para el tiempo de estas películas existía blockbuster tú sabes que tú ibas a cuatro cuatro películas por por no me conocía era diez o quince pesos 999 999 tres películas y entonces este te tirabas todas estas películas ha sido roll y te dieran la oportunidad de que te sentaran de frente y te dijeran la puedes ver y con todas las herramientas es darle play nada más la puedes ver en vhs en vhs o en un blu-ray o o mejor dicho pichar blu-ray en hd como la viera te sentirías nostálgico para verla a mí me encantaría a mí me encantaría tener el cassette y insertarlo y darle rewind eso es nostalgia full me recuerda please rewind this tape si no te descontaban un peso o algo así una cosa era yo no sé cargo de de 1 99 algo así por no darle rewind baba bueno gorillo seguimos para el top 3 de ángel let's go el top 3 de ángel ahí está scream ese es para mí un clásico de rol y muchas películas se han vacilado cuando yo la vi fue como que yo me asustaba y me reía la misma vez y fue como las películas que me introdujo el que la comedia y el otro se puede mezclar y la historia que tiene es tan absurda y tan brutal porque los pelos los personajes tan consciente de como que o como es que se sobrevive como que en un de estos dos roles y tratan y hay un personaje que se sabe todas las reglas de los dos roles de las películas dos roles básicamente esto fue como que lo que le dio un revamp bien brutal a como películas de terror como que teenagers digo hicieron mucho lo que sea de estas películas si hay muchas películas que se la han vacilado y usan en un chiste fenomenal verdad y la segunda de scream se vacila ya misma porque hicieron una película de scream de los eventos que no es que ocurrió ese fenómeno porque tú crees que ocurrió ese fenómeno porque tú crees porque muchos adolescentes fueron en tv en tv hizo una serie de esto hicieron una serie reciente no hicieron una serie de scream y que también está en julio está scream queens que es como una parodia es una parodia pero a la misma vez horror que se tiene que tomar en serio pero a la misma vez a relajo no sé si me entienden pero así se trata de eso mismo de que un campo de diversidad y un asesino y tratan de como que tirar muchos clichés de horror pero a la misma vez mantenerlo todo bastante serio y está súper buena nice nice me gustó y los otros también este pueden aprovechar el best scream uno la dos la tres no sé por qué no está la tres la única que no está y estás en cuadro de seguro vendieron la seguro que la tercera la licencia la tiene otra persona porque le hicieron la hizo otra distribuidora quizá no fue ni la misma gente puede ser porque si no tuvieron las tres como las de blade fácil sí pero que son muchas cuerdas de que scream tiene tanta y tanta secuela y también tiene la serie y también tiene el whatever y a mí personalmente las películas de scream no son así las películas las que no son mis favoritas pero no es un vacilón si tú supera yo siempre confundí a esta antes cuando yo en el relajo de yo meten a jason en el mismo chiste pues yo me confundí a todos con en las las escuelas que la misma película y honestamente inscribirle como que las máscaras de horror más es verdad es verdad que esta película pues es un clásico punto ya se la dieron anyway ok top 2 seguimos 22 ahora me toca a mí básicamente el top 2 tumba de texas shannon y déjame explicar y porque me imagino que 500 mil personas me van a preguntar por qué no lo original o algo así de verdad ok porque de nuevo al igual que de blues y esta fue la que yo vi y básicamente si yo sé si yo soy un estaba como que en mi early teens y tú sabes que en esa edad pues uno se uno se va de camping con los panas y se quedan en cabañas y que si yo a janguear pues nos quedamos un corillo de panas como de cinco panas en una cabaña abandonada ok y para ese tiempo el chiste era de que uno de nuestros amigos tenía sacó una tarjeta para compartir a 10 películas vhs y alquiló y nos quedamos amanecido viendo películas pero estábamos en el medio de la nada la cabaña abandonada eran las tres de la mañana y le dio componer esta vendida película en el 20 pero en un televisor cuadrado de esos que se ve y se escucha y ahí le dieron play a esa película ok y quiero que sepa que yo no dormí así yo amanecí con los ojos así todo rojo así lloroso así en una esquina así así por lo embarreteado que yo estaba de haber visto esta película porque para mí esta película te visualicé metí en la sábana en los sleeping bags porque yo no acostumbraba a ver películas así de terror a mí no a mí no me dejaban ver películas así y yo pues ya me quedé grandecito y yo ah yo veo películas de terror y esta fue básicamente la primera el primer comodito de andrew son los traumas de andrew traumas nostálgicos by the way que sin tripeos al día de hoy yo no puedo ver esa película a deep blue sí sí ni me importa pero ver es la chers así de ese estilo de tortura como de texas sin soma se sabe esa escena donde le pica la mano con la con la con la cosa es y después venga yo no puedo no me apunta y lo que no está perdón mira a mí me pasó lo mismo cuando me llevaron un chiquitito malo a ver story movie 3 y yo me traigo me le tengo de todas es que es la más que yo odio porque entre la nena de ver y entre que más lo que más salen esa película de misterios y yo sé que sale de mí también se la vacilan yo le cogí una manía esa escena en específico que yo creo que esa es la escena donde donde el tipo está colgando de como que el anzuelo pero de eso me traumó yo decía pero como es que hay alguien que que hace una película tan malévola yo decía como alguien tiene que estar traumado para ver la cara y entonces ah no 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 chécate esto tú sabes que esta película spoiler alert empieza y termina con footage supuestamente fan footage como detaje que se encontró de verdad yo me viví la película yo decía ese tipo anda suelto y está aquí al lado esperando para slashers reales sí 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 basado porque eso siempre pasa que la gente que no le gusta ver películas de misterio cuando las ven las ven en la manera más extrema no yo tengo miedo pero cuando invitan a las 12 de la noche todas las luces apagados el problema pero yo te voy a decir que el closing de esa película es como medio también medio te deja como que no sé como que a la misma vez paralógico y a la misma vez como que la cajera está tras la tipa ahí fue donde yo dije como que porque como que hace el intento de quedar abierto o algo así yo creo si no me equivoco que la que está ahí en ese momento que se monta en el trojo es la que sale en fast and furious la novia de pal walter creo creo y si cuando joven creo que es ella bueno anyway ese es mi top 2 zumba el tuyo que va mañana voy para allá voy para allá mira no sé si la hayan visto voy con los monsters es una película independiente y la tienen en julio yo estaba sumamente loco de verla cuando salió yo creo que sí y la vio por favor ayúdenos por favor mala o porque simplemente la película estancada la película es rara es rarísima y es jocosa a la vez si es un dark comedy pero super dark sobre una ella tiene un ukulele en la mano un ukulele la película es de cuéntale la premisa andro para que él entienda la película se trata ella una maestra de kindergarten como de primer grado de nene bien chiquito y la van a llevar una excursión a un pero en su para que ver los animales la pasen bien pero justamente al lado del hay una base militar soy como que no tiene mucho sentido y entonces se escapan unos zombies de la base militar y ella que es la profesora tiene que cuidar a los 20 estudiantes que ya tiene y a la misma vez como que ella le dice mira es que vamos a jugar tag vamos a jugar la e y ustedes no pueden dejar que lo que esa gente te toque y tú sabes es súper cómica pero la misma vez de la estrés de vida ella tiene 20 nene es que todos están quejando están llorando se pelean y ella no puede dejar que ninguno sólo como el zombi y está sacando también sal mira ella es lupita ni hongo de 20 years of slave y también sale josh card y de verdad que un trupeo es un trupeo pero la misma verdad como que está aquí caldín pero pero no es tiempo que me contaron una premisa bien parecido a esto y yo creo que es buena referencia para dársela así que gracias pero mano porque está súper dinámico o sea básicamente ya le está haciendo crear un mundo de fantasía a los niños para que ellos en el juego el juego se la viva en la película y escapen de los zombies y que tú le ves a ella la preocupación de que no estos son mis hijos y yo los tengo que preocupen los tengo que cuidar porque los padres me van a comer viva los padres me van a comer más que los zombies me gustó está buena está buena la primera bien original me de brutal me gustó me gustó bueno si hay algo más que quieras decir seguimos zumba manuel vale por aquí nos fuimos nos fuimos ahí tengo seguimos con esas películas problemáticas esa película está controversial esta es el remake no es la versión la primera versión de esta película de esta película ya tiene un remake y esta es mejor que la orina bueno te voy a decir la película no es tan mala yo creo que el close de la película es lo que yo entiendo que fue la que te pone como que ahí la acabaste de dañar pero dentro de todo sigue siendo una película de un basada en el libro de steven king y sigue siendo una película que dentro de todo es este horrorosa y es una película que da miedo que sabe que sigue siendo una película este que para un halloween sabe pero nada como la primera esta película para los que nos estén viendo de fuera aquí en puerto rico cuando llegó aquí el cine que más salas tiene aquí en puerto rico para el cine para el cine para el cine no trajo la película pero entonces uno si no me equivoco ángel me corrige no sé si sabe un cine independiente en mayagüe ¿verdad fue? en mayagüe el cine trajo la película el cine el cine entonces esto se exhibió en teatro aquí en puerto rico en un cine andru en uno yo la llegué a ver y estaba full estaba full porque obviamente tenían esa problema dime de que en ningún cine la tienen solamente la tienen aquí y aquí hay que verla si cuando la vieron ¿qué les pareció esa experiencia? mira honestamente yo me disfruté más de que fui a un cine diferente que como tal vez la película porque yo llevaba años que yo no iba a ese cine y cuando yo vi yo dije diantra están bien preparados tienen comida la sala está brutal las butacas son súper cómodas barra tiene barra si estamos hablando del cine de mayagüe ese se llamaba ¿cómo se llama? se llamaba se llamaba cinevista pero lo cambió este cinevista cerró sí pero porque tenía ahí y en el mayagüe mall y ese y ese cambiaron el nombre a ese ahora se llama vamos un poquito más atrás lo que pasa es que en puerto rico antes obviamente existían los cines de clásicos de de pueblo después de eso existieron cines en un poquito más de franquicia o cines de grande y en puerto rico había dos dos compañías que era cinevista y caribbean cinemas ok esas eran los dos grandes de de puerto rico pero sabemos que obviamente hoy en día quien existe solamente es caribbean cinemas y por algún motivo circunstancia el cinevista se fue a a quiebra y entonces este cine existente lo compró una empresa local y una pregunta esta película no se trajo porque no había demanda o era por su categoría que no estaba categorizada o no saben que fue o algo yo creo que era por lo comercial no 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 yo entiendo que tú dices por lo de porque se presentó solamente en ese cine tú dices no entiendo que fue algo en cuestión de 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 distribución si exacto fue algo como de de no de distribución eh como te explico de licenciamiento de acuerdo no llegaron a acuerdo exacto esa es la palabra si Jay no hubo un acuerdo en 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 como lo aparece monetario o algo que presentarlo te acuerdas te acuerdas de la segunda de la segunda de Pet Sematary de la salió para el 80 y no no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo salía el nene de Terminator 2 no 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 tampoco si esa película se leen en el 92 wow me acuerdo de la de la segunda parte y era y estaba buena también bueno ahí lo tienen la película super ultra controversial vamos para el top 2 de CJ suelta CJ vamos a ver uff ya espérate no vací le estás tipiando ya no me diga con el 3 no 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 va a funcionar con el tú no eres tú no eres de películas de vampiros vamos tú no eres fan tú no eres mi esposa mi esposa es súper fan de las películas vampiros ya los vampiros es top 1 estamos hablando de Interview of the Vampire estamos hablando de Underworld estamos hablando de se acuerdan Queen of the Dam también buena Bram Stoker Dracula de hecho vi con ella la de ay Dios mío que fue basada en juegos Castlevania le gustó Castlevania Castlevania está Blood Ring que también es de vampiros también también lo primero que te viene a la mente son películas de vampiros para que sabes que hay un montón de películas de Drácula y ninguna es 100% fiel al libro original no ninguna la más que es de las más que se acerca es la de Coppola y Transylvania anyway tú sabes que yo creo que este tipo de películas como que no ha tenido un resurgir más nada como que se quedó ahí en esa era bueno tuvo su época pero yo creo que hoy día hay un grupo de personas que tiene hambre de este tipo de películas y no las han vuelto a traer eso es así te voy a ser honesto te voy a ser honesto yo prefiero ver este tipo de películas que estar viendo más cosas de zombies honestamente yo estoy harto de los zombies estoy harto de los zombies así estamos todos sí sí anyway yo estoy de acuerdo contigo sí y es que a mí me gusta más Blade 2 que Blade 1 sí por eso por algo está número 2 sí sí bueno Zumba o para el 2 de Ángel pues mi top 2 ahí está ya mismo esa fue se llama se llama Mixon alguien alguien sabe de qué se trata esta película ok no 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 se trata de ni de reptiles ni de cosas aéreas ni de nada de eso no pues sí mi top 2 esto se huele de piraña o algo así o de tiburones también como estábamos hablando esas Josh 8 o algo así es Ángel me está preocupando que tú estás viendo demasiadas películas me está preocupando tú como que estás haciendo mucho beach watch viendo bemovies a todo lo que da brother pero es que tú no entiendes que Snakes on the Plane es una clásica no cuéntalo 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 pues prácticamente esto es una historia en que en el avión están transportando una serviente en un avión normal y se sueltan y Hell breaks loose en el avión y todo el mundo peleando con la serviente y sobreviviendo y yo me acuerdo de ese trailer yo he visto ese trailer yo me acuerdo yo me acuerdo de la parodia hay una parodia también si como es que se llama la parodia pero la gente con media la serpiente no era de las medias una parodia de esto no hace falta ya el vacilón es ver la película en la escena yo creo que en Epic Movie que es que sale la escena de que todo el mundo sale que están en el avión y soltan las serpientes bueno antes de chistera era como que vamos a hacer un spoof movie de películas de estas de terror era como que era la norma Jey cuál es la película esta de que era una comedia de avión también de los ochenta creo plane airplane airplane es una combinación de culebras con airplane yo creo yo me acuerdo mira esta película no tuvo elevator pitch tuvo airplane pitch los tipos estaban en el avión y como que y si hay serpiente y si hay una serpiente aquí nosotros hablábamos what if en esa película faltaba decir verse Stallone y lo que me está intrigando es que te gustó más esta que screen eso es lo que me tiene como que ahora sí desesperado por favor mira tengo un phone airplane es verdad así hasta las culebras en que edad hace eso mismo lo que me pide pues tú sabes que tú sabes que escucha escucha en airplane es que para mí este es un eco no plane yo la vi primero que screen me tengo más nostalgia de snake en airplane lo más seguro y es por eso porque snake on a plane la vi más joven y yo la pasé oh my god snake on a plane te marcó te marcó pero un phone fact es que Samuel Jackson agreed dijo sí voy a hacer la película para snake on the plane y después le querían cambiar el nombre y él dijo ah pues yo no lo voy a hacer si no se llama snake on the plane la película se llama porque Samuel Jackson dijo yo no voy a salir si le cambian el nombre porque cuando le dieron el pitch cuando le dieron el pitch el nombre que le tenían por el momento era snake on the plane y él dijo uff él ni le había leído el guión y él dijo la quiero quiero salir ahí yo estaba esperando yo estaba esperando un video toda mi vida yo quería literal que me ofrecieran snake on the plane esa es la que yo quiero si le cambian el título no quiero él pedió con su agente es fun tiene sus sustos es para mí es icónico bueno si nos vamos a decir definitivamente scream es una mucho mejor película que es no no plane no puedo decir que es mejor que scream pero por fun facts por pasarla bien y ver algo fuera de lo normal pues es un tropeo es un tropeo bueno bueno corillo ahora esto se va a poner un link tenso porque vamos para nuestro top 1 pero antes de te vamos a pedir que si nos estás viendo y acabas de entrar tú le des share compartas este video con todas tus amistades con tu abuelo con tu tía con tu hermano con todo el mundo que esté ready para ver películas de terror la fauna de terror nos puedes seguir en instagram en anti trending spot y le digo le digo más nos puedes dar like en las páginas de facebook en enfoque international film festival y en anti trending spot también nos puedes seguir en youtube en enfoque film fest así que tú suscribes en youtube nos sigue y nosotros estamos como siempre todos los viernes a las 9 pm y todos los miércoles a las 7 pm y ahora estamos algunos domingos a las 7 pm este así que ahí lo tienen y vamos a seguir con el show ahora vamos para los top 1 los top 1 tengo miedo tengo miedo horror hulu ¿cuál es tu película favorita en hulu en hulu no en netflix no en ahí está ahí está el auto trauma de andro andro no se baña solo abra con la cortina abierta las luces prendían no 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 pues mira esta película no la vi cuando hacía adolescente ni cuando niño esta película cuando empecé a estudiar cine hace como 10 años atrás estudié tan pronto de las primeras clases de cine que me dieron esta fue la primera película que me pusieron y obviamente el director Hitchcock me enseñaron varias de sus películas por cierto pero esta en particular obviamente me enseñó todo lo que toda la descendencia que todo el legado que dejó esta película y especialmente obviamente esa escena y todo lo que conllevaba todo el espectáculo que él hizo como director para poner esta película en los cines y le metía miedo a la gente para que la gente fuera ya para ni que incluso creo que hay una película o hay un documental que te explica que esa escena esa escena icónica de la bañera tuvo como ciento y pico de tiro o algo así que se cagaron yo creo que fue como un mes que estuvieron grabando dos semanas esa escena algo así y no y ella no puede blinquear los ojos ella no podía parpadear ella tenía que quedarse con los ojos abiertos mientras la cámara echaba para atrás y ella hace más que un pequeño gen porque el tiro de cámara es súper largo es súper largo y ella se queda con los ojos abiertos porque obviamente spoiler alert es una película súper ultra vieja si no la has visto ella muere by the way fue la primera película que yo vi esa es la que lo que iba a decir dilo es la primera película que yo vi que el director y esto fue algo que yo aprendí de que un director tenga esa valentía de literalmente matar a su personaje principal apenas en la ni en la mitad de la película o sea tú comienzas la película con ella ella es el personaje principal la sigue tú estás apoyándola dale vamos y a mitad de no llega ni la mitad de la película y pum se va y tú dices ajá que va a pasar ahora y tú piensas que es el dinero tú dices pues el dinero pero no también se va básicamente todo lo que se estableció desde el principio muere entonces tú dices y ahora que va a pasar y ahí es donde Hitchcock demuestra todo su conocimiento narrativo de cómo él logró llevar esta película a otro nivel cambiando tan radicalmente esos puntos de giro y de verdad eso pues me enseñó un montón además es decir que la música es un clásico también la música clásica de terror que ustedes escuchan en todas partes básicamente desde esta película dime Ángel dime que prácticamente les chocó mucho a la audiencia cuando salió esta película por ese mismo factor de que empieza la película y te la establecen y la estamos siguiendo y es como ok esta es la protagonista y de un momento a la audiencia le chocó tanto que ella haya muerto y la película sigue y la película sigue y todo el mundo se queda como que pegado como que diantre wow mucha gente dice que la mejor película de Hitchcock es por ejemplo Vértigo o algo así y yo la vi he visto varias de las de él pero para mí esta sigue siendo la mejor no sé qué a mí que salió es más icónico y otro más de la película que él casi mata a la actriz del susto porque ella él estaba tratando de tomar la toma y él nunca nunca encontraba ese grito perfecto hasta que dijo no lo voy a hacer yo con el cuchillo y la tapa exacto los tiros de la mano del cuchillo es el director mismo que está ahí obviamente también él literalmente estandarizó lo que es el suspenso como lo vemos hoy día él fue el que creó esta escena de suspenso donde empezamos a ver Trendy Mark sí, sí, sí porque lo vemos todo a través de los ojos de ella perdón a través de los ojos de la audiencia y ahí es donde viene el paniqueo de que nosotros le queremos gritar mira huye, huye, huye y no puedes hacer nada porque ya se está bañando pero anyway quiero saber qué es lo que ustedes opinan de mis top 3 de mis top 3 películas en Hulu ¿qué creen? me parece muy bien el trauma que tuviste con un champú la mano a la bañera hay que mezclarle estar en la playa ofrecerle un champú gritando con una sierra nada seguimos que le tumba las tuyas bueno antes de poner la mía sé que me van odiar por esto puede ser que me cojan cosas pero la voy a tirar porque me gustó tumba tumba ah no está bien está bien no está mejor que está mejor que el original no no empezamos a mejorar si tú supieras que yo nunca fui un choc y fan de que yo no soportaba el bendito muñeco ese yo le tenía terror cuando chiquito yo le tenía un pánico porque aquí antes en el moldatillo había la tienda que se llamaba Spencer's que es prácticamente el hot topic para adultos y ellos tenían los life size de Chucky y la esposa y cada vez que me llevaban yo me quedaba mirándolo yo se va a mover se va a mover a ti no te pasaba que cuando yo era niño contaban leyendas urbanas de estos muñecos por la perla de Chucky no que si yo escuché que al vecino para mí es porque eran los pitufos que si al tío del vecino y el muñeco caminaba con el cuchillo y la hacía con el cuchillo debajo de la puerta así y tú yo me creé yo me la vivía yo dije uy Dios mío y hacía así y me escondía lloraba a mí me pasaba eso cuando chiquito porque yo tenía yo dormía en mi cuarto entonces yo tenía tablillas llenas de muñecos y a veces me daban pesadillas porque yo creía yo los veía ellos que ellos se movían y me daban un pánico que yo no podía dormir oye pero mira los pitufos salían y ya hermano no decían que los pitufos tenían cuernos debajo de los gorros algo así decían ya tres sí pero en esta versión de esta versión ajá cuéntanos pues mira te voy a explicar en esta versión me gustó que no se tomaron tanto en serio esta película yo encuentro que fue un remake bastante bueno porque querían hacerlo como un episodio de Black Mirror querían mezclar lo que es la tecnología con los muñecos entonces como que una parodia de ella misma pero a la misma vez no lo es y me encanta me fascina de que es como la de The Hutt que ellos dicen que en la película completa todo el mundo está loco con este muñeco que los quieren comprar y el muñeco es feo porque el Chucky viejo era lindo yo encontraba que el Chucky clásico era lindo pero este tiene una cara fea y además me encanta que el que le hace la voz es Mark Hamill el de Star Wars y el que también hace la voz de Joker también él hace la voz de Joker en las películas animadas y en el juego y me encanta porque hasta la cara del muñeco es basada en la cara de Mark Hamill y de verdad que es un perfect B-movie oye ¿qué número de esta ya de Chucky? ¿qué número de películas es esta ya? esta es como un reboot esta es la primera es un reboot es un reboot es un reboot es un reboot Chucky tiró Chucky tiró tres películas tres películas es Pride of Chucky y Of Chucky después están las tres nuevas que es Curse of Chucky It of Chucky y la otra porque ellos siguieron incluso va a haber un show de televisión en el canal de Sci-Fi no sé por qué pero esta de verdad que fue un reboot bastante bueno y encima de eso la vi en 4D que tú sabes que en 4D tú te cambias la experiencia completa de la película con los movimientos con las luces con todo y de verdad que me la disfruté ¿qué creen del top 3 de Kenneth? ¿quiénes parece? está medio está medio weird también este pero no sé fíjate lo que lo hace por lo que veo todo tiene que ver como que con niños o sea ¿verdad que sí? todos son los traumas aquí tenemos los traumas de Kenneth oye ahora que me doy cuenta es verdad como que lo hice sin sí podría que ver con niños traumas de niños básicamente vamos a seguir para el top 3 de Emanuel vamos por ahí tíralo anda mira oye ¿tú sabes qué? yo decía Diatre yo voy a ser el único charro en el universo que voy a decir esta película de verdad porque yo lo que escucho son malas críticas de esta película honestamente pero desde el punto de vista tuya cuando tú la viste ¿cómo te fue a ti? pues fíjate esta película yo digo que es el nacimiento de otro tipo de terror porque estábamos acostumbrados a un terror como te digo con más clásico y aquí es ya más la cuestión de más este uso de herramientas y cosas así más morboso más morboso y como creíble como que Diatre esto puede pasar exacto y entiendo que es un este tipo de películas es un renacimiento de lo que es otro tipo de terror y pues está vino a dañarlo todo porque de aquí fue de nada antes que yo me traumé exacto de aquí no puedo ver un segundito Stasher ajá Emanuel Emanuel Seven Seven muy buena mira y qué quieren de los top 3 de Emanuel qué les parece está clásico 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 y en remake exacto bueno tenemos clásico remake sí verdad estamos ahí pero bueno verdad 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 y Emanuel viene que tú piensas del que van a hacer un reboot de Texas Chainsaw Massacre y si no me equivoco yo creo que Fede Álvarez la va a producir para ese reboot hay que llevar a Emanuel y a Andro para que la vean hay que jatarnos a Andro Andro yo sé que después de este hicieron como una precuela a esa y yo no la quise ver en ese nivel yo no voy a ver eso me traumo Andro pero es con Fede el que hizo el reboot de Evil Dead ya suficiente ya suficiente ya tengo demasiada de panico tendrá más sangre bueno vamos a seguir el top número uno el top número uno de CJ Zumba Black Trinity ¿verdad? ¿qué pasó? ¿rompiste? ¿rompiste? pero se quedó con la línea de vampiros ese clasicón eso es un clasicón claro de hecho esa película fue una de las primeras que se enseñaron en Caribe en cinemas de Atillo de Atillo de Arecibo de Arecibo allí en la número dos fue una de las primeras películas que dieron en ese cine aún recuerdo sí porque el que está en Atillo en el mall era cinevista exacto pero el de Arecibo uno de los primeros fue esa misma yo quiero hacer contigo porque yo siempre he querido hacer un maratón de ver todas las películas por lo menos las más conocidas no las clásicas de Drácula de Drácula quiero que sea contigo ya sé con quién tiene que ser un maratón de Drácula literalmente desde la primera hasta hoy es que tú sabes es que tú sabes que yo no fui muy expuesto a esas películas y se ve que tienen tanta profundidad y contenido porque son basadas en una novela tú sabes y nada y obviamente pues dejó todo un una continuidad de películas de vampiros inmensa pero es como yo quisiera que vuelvan esas películas transerbañas y ahora a mí me gustó y me tripeó esta película esta agustiada a mí me gustó transerbaña está tripeosa la una otra más sí, sí ha anunciado otra pero hay tres de Oferatu de Oferatu de 1909 si no me equivoco era esa película Ángel me dice que tus favoritas son Twilight o sea esa tuya te encanta mira pero bueno volviendo a Interview with the Vampire tenemos a un Tom Cruise que no solamente es un Stone Guy mira también fue un vampirito sí sí este Tom Cruise hizo de del Estad este y el papel de él fue muy bueno también sale este Antonio Bandera que también este hizo un papel súper excelente Praspice Praspice de verdad que de verdad que lo hizo bien como es que se llama ella la que se lee en Spider-Man este la que hizo Mary Jane la que hizo Mary Jane exactamente esa fue la primera película de ella Kristen Dunst exacto gracias este ¿qué le parece los top 3 de CJ? entiendes mucha mucha acción y mucho amor el 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 cuidado CJ te tengo una pregunta ya que veo que te gustan muchas cosas de vampiro me imagino que has visto el el anime de Helsing ¿lo viste o no lo viste? sí está chévere pero el el original o el o el remake porque ellos hicieron un remake súper sangriento el el original para mí el original es el original pues no mira 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 te voy a hacer un favor y para todos los que estén viendo que les encanta el anime porque hemos visto que que es algo que está súper popular en el momento mira para ahora para Halloween vean Helsing si no me equivoco es Helsing Ultimate brutal 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 mucho vampiro mucha sangre tiene un poquito de todo así que ¿qué nos dicen? ¿qué más hay de vampiro? te pregunto CJ ¿tú has visto a alguien peleando con un vampiro con adobo? ese chico estuvo bueno con platano sí 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 ¿qué película de vampiro recientemente ustedes han visto que o sea que han hecho una buena de vampiro la más reciente? en orden lo hacemos empezando contigo a que se le ocurra porque lo que estoy es intrigado ahora que me gustaría a mí es la serie de What We Do in the Shadows la película un tripeo que mezclan un poquito de todo lo que es el Lord de Vampiro la comedia negra y el horror y de verdad que uno se la vacila la serie está bien buena la serie que tiraron de Drácula la tiraron en Netflix estaba muy buena estaba bien chévere como cinco episodios pero fueron con sustancia no fue rosa fue con sustancia fue buena exacto lo que me preocupa es su final pero está bueno eso es lo que el mundo dice pero ¿por qué? ¿por qué? que una serie de vampiro pero es como un vampiro mezclado con Underworld mezclado con Resident Evil algo así y está también bien al garete si le gusta en lo que el modelo del toro a mí me gustaba mucho me gusta mucho Daywalkers que es con Daywalkers es muy buena porque es una versión de vampiro que es como si fuera un tipo de infección todo el mundo es vampiro entonces la cura es uno ser humano entonces si muerden a un ser humano entonces el vampiro deja de ser Daybreakers Daybreakers perdóname Daybreakers ¿y qué les parece? yo escuché mucho de I Frankenstein pero no lo ha llegado él está chévere a mí me hablaron bien de ella es como Priest es de esas películas que es como de acción de los que lo reciben y el también que es como que es para para coger acción sí pero I Frankenstein está en el mismo universo que que Underworld de hecho tenían planeado unificar los dos universos oye no sabía eso no se vio no sabía no sabía eso bueno nada vamos para el el top número uno de Ángel Zumba al final con broche de oro bueno no nos decepciones no hay canción no snake on the plane confía vale un para el mi top número uno ha sido para el sexto ya con esa claro ya no puedo ya con eso se acabó se acabó mira ya dale dale explica los que no han visto esta película aunque no estén en inglés la tienen que ver con subtítulos porque es que es una película extranjera pero es una película que te pone en tensión desde el momento que empieza la tensión no te lo deja soltar y estás toda la película en el viaje subiendo y subiendo y subiendo y la ascensión sigue subiendo y subiendo y tú te envuelves tanto en la historia que ahí es donde está el horror de que tú no sabes que viene ahora y pues para mí fue una cosa la película ganó mejor Oscar mejor película del año sí es la primera película americana que ganó el Oscar de mejor película y el director no esperaba que ganara él decía yo soy extranjero no voy a ganar y dice Oscar están comprado y cuando ganó oh sí espérate sí sí me 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 tú no te lo esperas porque es bien original bien nueva bien fresh nada es predecible absolutamente nada no quiero espoir mucho porque todavía es reciente así que no voy a apoyar pero si quieres ver la mejor película del año que es literalmente esta pues que no espere Hulu aprovecha hay vela aprovechan y saben que hay mucha gente que me dice que no es horror la película pero mira mira yo googleé cuando yo la vi yo googleé y todo yo dije pero esto es horror o no porque es que esta película tiene un arco iris de género o algo yo no sé que sabes y en google había una guerra unos decían que era horror otros decían que era horror culo dice que es horror culo la pone como horror culo drama comedia un reguero de cosas y funciona mano yo lo categorizaría como un horror si lo escológico porque te coge la mente y tú estás ahí pero pensando y pensando y te estás envolviendo tiene un adobo tiene un adobo de todo tiene un elemento de horror yo diría que es un drama intenso y definitivamente tiene un suspenso bien alto bueno yo sé yo sé por qué horror para explicarte rápido yo sé por qué horror es que un horror realista es un horror un horror que se pasa que se encuentra en la vida real que es la diferencia de clase especialmente cuando hay familias bien bien ricas con familias bien bien pobres e incluso el director que es John se me olvida el nombre de cómo se llama Bong Joon él todas las películas que él hace siempre atacando un género social o una situación social y él le mezcla como que ese horror porque él ha hecho películas sobre qué pasa si en la humanidad todo el mundo está que la de Snowpiercer que están en un tren o está el que es contra los animales en peligro de extinción y con la agricultura que es la de Obja que se encuentra en Netflix y él te ataca esos temas bien bien fuertes pero te los ponen como es Parasite en una manera que es que uno no puede quitar los ojos de ellos entonces él mezcla eso lo que es mucho la comedia negra y el horror porque él trata de que si esto puede pasar es fe que es verdad pero a la misma vez tiene sus momentos de felicidad pero págata y es que coge y te da y te pone todo trágico bueno ¿qué creen de los top 3 películas de horror en Hulu de Ángel? ¿qué creen? aquí sí que hay un revolú de cosas serio miren es para pasar la H de ver con bolsito postazo es como un poquito de miedo viají con las culebras y te despegaste sube, va sube, va sube, va es como las culebras así en un enredo hay que pasarla en un enredo su y va o Robert te ríe o Robert te ríe no y te fuiste de película bien vía nueva bueno anyway ahí lo tienen las tres películas favoritas de Ángel en Hulu hemos llegado al final y le agradecemos por todo su apoyo de verdad comparte este video para que otra gente lo pueda ver pregrabado y puedan disfrutar también de todas nuestras películas favoritas en Hulu no se olviden que esas fueron nuestras primeras favoritas en Hulu hoy básicamente le dije a Josh Lucas que cogiera un break porque no puede seguir robándome el spot aquí en el show así que puede ser que lo vean más adelante no lo queremos aquí este si no 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 estoy bien ocupado así que le dije que ya que ya nos estaba zumbando ahí un como era aquello que decía pero ya ya estamos de vuelta así que puede ser que más adelante lo vean así que estén esperando a ver qué pasa pero le damos gracias por el apoyo a todos ustedes así que denle like nos pueden encontrar en Instagram como at the trending spot me pueden encontrar a mí en andro hernández film pueden vernos en Facebook tenemos dos Facebook en enfoque international film festival y en the trending spot y también nos pueden ver en YouTube en enfoque film fest así que dentro de la plataforma por ahora esto ha sido todo corillo les doy gracias a todo el corillo a quien Emanuel que estuvieron aquí con nosotros y nos vemos prontito por ahí espérenos que la semana que viene venimos encendidos porque la semana que viene venimos con un especial de horror de principio a fin eso va a ser venimos con los toques de horror con los toques de horror venimos con todo el horror posible para que la pase brutal esta semana así que nada gracias corillo nos vemos nos vemos nos vemos vamos 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 ¡Gracias!